Bueno chicos, bienvenidos a un parkour de BMX Diréis, ¿por qué solo 5 personas? Os lo explico Hace unos días intenté grabar esta carrera No sé hablar papi Pero resulta que se me cerraba al poner la actividad, el juego ¿Sabes? Claro, no iba a ser mi culo, bueno a ver, mi culo ya está cerrado de por sí No malpenséis las cosas ¿Cómo era el truco este, tío? Hostia, ya no me acuerdo, gente Yo sé que subí un vídeo explicándolo, pero ya Pasa el tiempo y yo te veo Uy, hostia, sonaba que me partió todos los dientes Adiós Disfrute del fucking cine A ver, espérate un momento Oh, y alguien se ha fumado un porro, gente ¿Qué me estás contando? ¿Qué mierdas tengo que hacer aquí? Ahora sí, ¿no? A ver, yo he llegado Lo que pasa es que no he llegado como debería Hostia, ese Se ha abierto el cráneo en tres trozos ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no voy a subir? A ver, yo es que nunca he ido por la pared de lado La verdad Uy, qué fácil lo ha hecho, ¿no? Perrete Hostia Hostia, qué liada, ¿no, gente? Ah, vale Es que no hay que ir por la pared Hay que tirarse al agua Bueno, va Vamos a hacer algún truquele Hostia, a ver Claro Es que como han parcheado lo de los saltos A mí me están grabando ¿Alguien ha puesto un objeto invisible ahí? Porque yo he llegado, ¿eh? Hostia El paco este se ha mojado la ropa ¿Pero qué acabo de hacer? Esta carrera está creada por el demonio satánico, ¿eh? Ya os lo digo yo Es que yo no sé si voy a poder subir ahí Como parchearon el truquele Ay, de verdad Que yo llegué 40 veces Y de las 40, 39 me caiga ¡Eh! Se ha subido Es posible, es posible Madre mía Si es que cada vez lo hago peor Yo he pasado el tiempo Y no te veo ¿Pero qué haces? ¿Lo habéis visto, no? Me dirá que no me quería chocar Que simplemente me quería dar una caricia Oye, estoy un poquito hasta lo que vendría a ser el No lo voy a decir Ya cada uno que piense lo que quiera Hostia, pero estoy un poco torcido, ¿no? Ay, de verdad ¿Pero por qué miro lo torcido que estoy? La torcedura de culo, papi Pues nada, no se puede, chicos Me voy a dormir ¿Lo ves? Hay algo invisible, bro No sé lo que hay que hacer, ¿eh? Llevo 3 minutos Y son 13 puntos A ver, ni tan mal, ¿no? Tampoco es tanto Podría ser un poco más No puedo más, gente Me voy a salir a la actividad, ¿eh? Me está dando depresión Depresión por esparto A ver, Alberto ¿Que tienes una cara? ¿Tienes una cara? ¿Pero por qué cojones en reboto? Mira, gente Me lo voy a pasar ya Porque todo era una broma Era para hacer tiempo La carrera es muy fácil, ¿vale? Así que Que disfruten del espectáculo Es que esta era de prueba Era de prueba, ¿vale? Era de prueba Ahora viene la definitiva ya Sí Mucha pared he subido Pero no No hay para el lado, ¿eh? La cuestión es que Eso parece fácil, ¿no? Pero la gente no lo consigue No creo que sea tan fácil Ahora sí, ¿no? Ahora Sí, baby Pero si esto lo hago yo Con la punta del pito A ver, gente Yo de verdad A veces pienso Que me estáis grabando Espérate un momento Claro Y ahora este ¿Cómo me lo pasa? Pero qué fácil Familia Uy Espera Ah, vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está El problema Aquí Oye Oye La verdad Que la carrera Me parece increíble Cabrón Me parece Fantástica Espera Espera, espera Es que ya me he venido Arriba Así es Hostia Pues si es así Qué fácil Gracias Buenas A ver, bro Subirse aquí Es muy fácil El problema es que Ahora no soy capaz de quedarme Hostia Hostia Se ha partido Ay ¿Cuánto llevamos? Seis minutos Ahora, eso es poco, ¿no? Eso es poco Ahora mismo me están entrando unas ganas de coger mi cabeza y meterla en el horno ese de gallinas Que suerte acabo de tener Vale, la cuestión es la siguiente ¿Cómo cojones llevo ahí? Hostia Pues casi llego, ¿eh? Si hubiese llegado ahí Me pasaba el primer punto Madre mía, gente Me está dando ya algo ¿Tan malo soy con la BMX? A ver, la BMX La verdad que nunca ha sido Mi punto más fuerte de la vida Uy Me gusta vacilar, la verdad Me subo Y luego me caigo Ahí, chicos Truquitos Hay que ir con velocidad Estáis así Y os coméis una mierda ¿Vale? Eso es lo que no tenéis que hacer Pero luego estoy yo Viniendome arriba Diez minutos pone a la carrera Diez minutos llevo para el primer punto Será eso, ¿no? Se habrá equivocado el creador, imagino Nada, si es que cualquier momento Me paso la carrera Por el pito Vale Chavales Disfrutando un día más, ¿no? La verdad que sí Me parece tan fácil Ahora la carrera Ya era hora, macho Hostias Si hubiese saltado Solo que me hubiese caído Me llaman El ciclista No me preguntéis Cómo lo he hecho ¿Vale? No me preguntéis Cómo cojones lo he hecho Porque es que no lo sé Voy a esta gente Ya no me lo paso Yo creo que si hubiese saltado Hacia el punto Hubiera sido la clave del éxito Hostia, qué fácil, ¿no? Pues siempre me caigo ahí Está la maldición de Cristo Vale Vale, esperad un momento Yo creo que ahora ¿Cómo me llaman? El baby no lo sé Pero me llaman el fucking amo Vale Vale Bueno, a ver Ya nos estamos viniendo arriba, ¿eh? Ya Claro ¿Y luego qué hago? No lo entiendo ¿Alguien entiende esta vaina? A ver, a ver, a ver Es que no sé lo que hay que hacer Voy a hacer caballito ¿Vale? Llego, llego, llego A mis sueños A lo mejor es porque Han parcheado La mierda esa, ¿eh? Olo, lo, lo, lo Vale Yo lo sigo intentando, ¿eh? No me rindo, cabrón Renderse es de fucking pobres Pero, ¿cómo cojones voy a llegar ahí, tío? Si vosotros lo habéis visto, yo también Se viene La guarrada de la tarde Vale Vale, espera Que a mí me lo paso, ¿eh? Ay, no me lo sigo creyendo, gente Volvemos para atrás Vale Y aquí ahora Vale Vamos así para atrás Vale Hostia, no me lo puedo creer Yo creo que lo puedo hacer así, ¿eh? Y me paso ese punto por el cimbrel A ver Hostia, ¿se ahora no, chaval? Madre mía Si es que no me da tiempo a reaccionar He ido volando Por el espacio ¿Cuánto llevamos? 12 minutos 7 mundos Bueno, vale, va Uy, casi A lo mejor es más fácil Que cagar para adentro, la verdad Cagar para adentro es difícil Yo lo he intentado, ¿eh? Cuando digo A ver, en vez de para afuera Para adentro Voy a intentarlo dos veces más Si no, cuando me lo pase Vuelvo a poner el vídeo Un intento Otro más Y si no, lo paro Bueno, dos más Uno legal Y otro ilegal Bueno, bueno El juego este Bueno, 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 bueno ¿Cómo están los chicos? ¿Qué pasa, chicos? De verdad Creo que voy a hacer La ratada del año Qué rico, ¿no? La verdad es que la parís Está buenísima Está como tú Quiero una lagartija Quiero una lagartija En mi cuarto Ya lo sé Eh, vale Voy a hacer la guarrada Y ya está Porque es que me he cansado Gente Hostia, ¿pero habéis visto eso? Que un poco más Y... Un poco más Y ducho el micro Hostia, qué calor que tengo Chaval ¿A cuánto estamos? Ay, me tapa la pantalla Fuck Algún día verás Que la vida Te trata genial Hostia, ahora Ahora verás tú Que no me voy a poder frenar ¿Por qué le cuesta tanto? De verdad Por favor No me toques las pelotas No me las toques Juego de mierda Me das asquito Vale Lo siento, gente Habría que tirar de truquela Simplemente ahora hacemos así Sin que suba el agua Porque si suba el agua Estamos muertos Vale Vamos así Madre mía Ese turbo me acaba de... Vamos ¿Qué? Pero A mí me están vacilando ¿No? A mí me están vacilando O algo, creo ¿Qué cojones hago? Es que era toda una broma De tiparraco Estaba por aquí escondido Vale My question is ¿Cómo vergas? Voy a subir esta mierda Es que para subir esto Tienes que saber Y yo no sé Yo no sé escalar, tío ¡Hostias! Espera, espera El way No lo digas Sigamos No voy a poder pasármelo, tío No sé cómo mierda Se hace esto Y de aquí a allí No voy a llegar Sí, pero ¿y qué hago haciendo eso? Sí, pero ¿y qué hago haciendo eso? Paredes Lo que pasa es que como yo no me llamo Paredes Ese había un chaval que se llamaba así ¡Uy! La subo, ¿eh? La subo al 20 Vale Eh Bueno, cuando me lo pase nos vemos, ¿vale? Es que no me apetece aquí tener media hora Que llevo ya 17 minutos Nada, chicos En 5 minutos me lo he pasado Ha sido parar el vídeo y comerme una mierda Tengo miedo de caerme, gente Vale, chicos Ya me lo he vuelto a pasar A ver Que funcione bien ¿Vale? Tengo miedo, ¿eh? Si me caigo Aquí termina el vídeo Pensaba que me iba de cabeza Por fin me lo he pasado De verdad Impresionante Creo Que ya sé cómo hacer esto, ¿eh? Es así Pim 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 Y pim Y pom Y agárrame el cojón ¡Olé! La meta La meta, gente 13 puntos La meta Me la voy a dar muchas vueltas, ¿eh? Como así Caemos por aquí Y nos vamos Y ahí estamos Chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Esto está Que trina Adiós, adiós Lo he conseguido, ¿eh? Lo sabía Si te lo propones Lo consigues ¿Qué?